Esta es una imagen desoladora. Marcelo rompe en llanto tras la terrible lesión que sufrió Luciano Sánchez. Transcurría el minuto 55 del partido entre los argentinos juniors y el fluminense, cuando tras una desafortunada acción, Luciano Sánchez no llegó a tiempo a la intercepción del regate de Marcelo. En una rápida reacción, el brasileño detuvo el juego al sentir la pierna izquierda de su compañero de profesión por debajo de su botín. Segundos después, inició el lamento. La secuela de una clara ruptura que probablemente deje sin fútbol por mucho tiempo al mendocino generó que el brasileño rompa al mar de llanto. Marcelo no pudo aguantar el dolor de la escena. Tras una revisión rápida en el bar, el brasileño fue expulsado. Sin embargo, la tarjeta roja es lo que menos le importó al brasileño, quien sin dejar de llorar dejó la cancha del estadio de Guermando Maradona. Sin duda, la acción pasará a la historia como una de las lesiones más duras que sufrió un futbolista en la Copa Libertadores. Y solo el tiempo dirá si este no fue el final de la carrera de Luciano Sánchez.